De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos, no muy sonrientes me han dicho por ahí estos ayunos Yo prefiero no comer carne Ay punto, ahí está el ayuno que la iglesia dice Mire que estas cosas que inventan, que tenemos que ayunar De otras cosas, no, si la carne, claro ¿Por qué? Porque no cuesta Le vamos haciendo el quite a todo, a todo lo que me cuesta Y el señor le hizo el quite lo que le costaba Todo lo contrario, él fue y con más amor Por ahí dice, si algo cuesta es porque viene muy bien en los retiros Cuando preparamos retiros, no es cierto Y habían 100 inconvenientes Uno decía, aquí van a sacar grandes provechos de este retiro Y por eso Satanás está poniendo todos estos inconvenientes Ya para que tengamos problemas y digamos no lo hagamos Y mucha gente después en los testimonios Al final de los retiros decía El señor es muy grande, yo voy a contar Casi no vine y empiezan a contar todos los inconvenientes Hasta el minuto que llegaron Y como ya sabían ellos decían Señor no pues, parece que voy a sacar grandes beneficios Voy a mejorar, parece que tú te vas a regalar más conmigo Ah, porque me ha costado tanto llegar Pero vamos, ningún inconveniente me va a quitar este regalo Y lo comentaban y decían lo que habían mejorado Lo que habían descubierto Así que eso es hermano, hermano querido Lo que tenemos que ir haciendo aquí No fabricar Vamos siempre adelante Porque tenemos la confianza De que el señor está con nosotros Y mira esta palabra maravillosa Que el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía Es la promesa de él Y hoy día lo vamos a ver en Juan 14, 25 Subtítulo, segundo anuncio del Espíritu Consolador Y Jesús les dice Les he dicho todo esto mientras estoy con ustedes Pero el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Hará que recuerden lo que yo les he enseñado Y les explicará todo Palabra del Señor Palabra de amor Palabra de Dios Palabra de luz Les he dicho esto Pero no tengan miedo Dice nuestra parte No estén tristes Porque el Consolador va a venir Va a estar con ustedes Y les hará que recuerden lo que yo les he enseñado Y les explicará todo Por eso cuando abrimos la palabra Cuando leemos esta palabra Tenemos que pedir al Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame A entender esta palabra Dame esa luz que necesitamos Así que hermano, hermano querido Seamos esa luz Creamos en el Espíritu Santo Pidámosle Cuando estamos ahí con un desesperado Y que me llamaron Y me dijeron Mira, ve anda Hasta ese Pero anda Talón te va a decir las cartas Yo voy a ir No Anda esta palabra de Dios Anda su palabra En oración Señor Ayúdame Espíritu Santo Fortaléceme Ya No, mira Hay un vidente que te va a decir No, corres para allá No, para La palabra del Señor El Señor te va a ayudar Te va a consolar Te va a explicar Pero confíemos en Él Ya Y no, no Yo me la sé todo No, no Yo, yo entiendo No Nuestro yoismo Chao El Señor El que me tiene Y Él dijo Conviene que yo me vaya Para que el consolador El parágrafo Venga a ustedes Y como dice la palabra hoy día Él les va a explicar todo Ya Así que bueno Con esa palabra Que vamos a decirle al Señor Ah, hoy día Que vamos a hacer hoy día Cuál es nuestro ayuno hoy día Ayer veíamos El descontento que le pedíamos Mucho amor al Señor Esta palabra no sé si tú la conoces O te dice algo A mí nada El enojo Cuántas veces nos enojamos En el día Hermana, hermano querido Y cuántas veces reconocemos Que son enojos por veceras Por estupideces Perdónen la palabra Ya ¿Por qué? Porque me enojo Porque no me resultó al tiro Hoy porque yo dije esto Y me dijeron que no Ah Enojo Que son porque quiero las cosas Yo a mi vida Así que digámosle al Señor Pidámosle que me dé paciencia Y mansedumbre La mayoría de los enojos Hermana, hermano querido Son por falta de paciencia Porque la cosa no fue en el momento No fue como yo dije O como yo quería Así que ¿Qué podemos decirle al día, Señor? Y bueno Y sabemos que nos vamos a enojar El mes de cien veces Noventa veces Que ese ayuno sea Aunque sea un enojo Menos al día Así que pidámosle al Señor Señor Dame la paciencia Y la mansedumbre Que necesito Para no enojarme Y perder esa paz Que tú me has regalado Deseo Señor Llenarme de ti Estar por siempre En tu presencia Caminar siempre a tu lado Y vivir En tu voluntad Señor Deseo Señor Aprender de tu amor Que tú me enseñes Con paciencia Reconocer que no soy nada Sin tu amor Sin tu bondad Sin tu misericordia Para que vivir Para que vivir Para que vivir Para que vivir Señor Señor Crecer conmigo Conocer cada mañana Más de ti Más de ti En una oración Llegar a tu presencia Siempre vivir Siempre vivir Siempre vivir Haciendo tu voluntad Y volver En la oración Y volver a crecer Y volver a crecer En ti Deseo Señor, aprender de tu amor Que tú me enseñes con paciencia Reconocer que no soy nada Sin tu amor, sin tu voluntad Sin tu misericordia Es mi deseo estar contigo Reconocer que no soy nada Sin tu amor, sin tu voluntad Sin tu misericordia Para que vivir Para que vivir Es mi deseo Señor, crecer contigo Conocer cada mañana Sin tu amor, sin tu amor Señor, mi deseo es crecer de mí Amén 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 Amén